nuestro eslogan durante todo este tiempo de administración porque siempre resaltamos que Catamayo lo hace su gente que todos somos Catamayo y que la articulación y el trabajo en equipo va a significar el desarrollo de nuestro cantón quiero agradecer también la gestión, el trabajo, el compromiso del compañero vicealcalde, del compañero Paul Patiño en el tema deportivo, que ha sido siempre una prioridad especialmente para los compañeros concejales y que el día de hoy se plasma ya formalmente informarles a la ciudadanía del cantón Catamayo que la Escuela Municipal de Fútbol Todos Somos Catamayo va a tener una cobertura para niños de seis hasta catorce años y lo vamos a hacer durante todo nuestro periodo de administración. Esto va a permitir que tanto niños, jóvenes se formen en esta escuela de fútbol y también nos comprometemos en mejorar toda lo que es la infraestructura deportiva en nuestro cantón Catamayo porque estamos conscientes que en cuerpo sano, mente sana y lo mejor que podemos hacer como administración municipal es justamente potencializar este tipo de escuelas que van a permitir a formar en el tema deportivo a nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Asimismo, quiero indicar que las inscripciones para la Escuela de Formación Municipal de Fútbol serán desde el 4 de marzo hasta el 8 de marzo y se iniciarán las clases oficialmente el 11 de marzo del 2024. Para ello, el GAR Municipal del Cantón Catamayo ha hecho la contratación de un gran profesional como es el señor Diego Córdoba, que será el director de la Escuela de Fútbol, reconocido no solamente a nivel cantonal provincial, sino también nacional por su experiencia, capacitación y sobre todo por esa voluntad que tiene de trabajar en nuestro cantón, a quien quiero agradecer formalmente, estimado Diego, por el compromiso que está adquiriendo usted el día de hoy para poder formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y adolescentes en esta disciplina tan importante y sobre todo tan grande que le gusta mucho a nuestro cantón como es el fútbol. desearle que le vaya súper bien, que sea después esta Escuela Municipal de Fútbol la que permita que de todas las categorías, que de todas las instituciones educativas pueda usted formar a nuestros niños en la disciplina de fútbol. Queremos hacer también la invitación a todos los padres de familia, la invitación también a todos los directores y rectores de las instituciones educativas para que puedan pasar el mensaje. Vamos a hacer también por parte del GAD Municipal conjuntamente con nuestro compañero director Diego Córdoba y los compañeros concejales hacer las visitas a las instituciones educativas para hacer la invitación, para que puedan ellos también dar a conocer a los padres de familia que existe ya una Escuela Municipal de Fútbol llamada Todos Somos Catamayo y que va a permitir y va a dar la apertura para que se puedan formar en esta disciplina a todos sus niños y jóvenes. Un saludo muy especial a toda la afición deportiva de Catamayo y muy especialmente a todos ustedes que los medios de comunicación son parte de este proyecto y conjuntamente con Rommel Durán, el concejal Paul Patiño, han tenido la amabilidad de poderme empoderar este proyecto que gracias a la gestión de ellos ha hecho que la señora alcaldesa tome la decisión firme de aceptar nuestro proyecto durante el resto del periodo de ellos. En todo caso para mí es muy satisfactorio como hoy ya actualizarme, actualizarme como la dirección deportiva de esta maravillosa escuela que estoy seguro que de acá van a salir los talentos más importantes del fútbol ecuatoriano porque donde se siembra se cosecha. He tenido la oportunidad de poder dirigir varias escuelas del país como son la de Nacional y Barcelona en Santo Domingo de Los Áchilas, Liga de Quito en Quito y luego en dos cantones más en Cantón Paltas y en el Cantón Chaguar Pamba. Lastimosamente esos proyectos se quedaron cortos porque lastimosamente se cambiaron las directrices. Ahora sí estoy muy feliz porque la doctora Yané realmente es una mujer que aparentemente no sabe mucho de fútbol pero tiene realmente unas cosas muy muy importantes en lo referente a lo que se trata de la niñez y de la juventud, de alejarlos a los chicos de los vicios, del tabaquismo, del alcoholismo y de las drogas mucho más. Entonces para mí es sumamente satisfactorio que haya acogido este proyecto y yo lo que quiero decirles es específicamente que las charlas nutricionales, las charlas de reglas de fútbol, las charlas de higiene, disciplina, solamente se consigue con la voluntad del niño, con el propósito del padre, que lo apoya al niño y que de la dirección nos vamos a encargar nosotros. Yo definitivamente, primero que fui futbolista profesional para los medios que no me conocen, yo me destaqué durante 15 años en el fútbol profesional, jugando en nacional, técnico universitario, luego pasé al River Play de Río Bamba, terminé mi carrera en Liga de Loja y en el equipo más grande del fútbol ecuatoriano, siempre digo yo, estuve, tuve la suerte de ser campeón con el club Sport ML. Entonces con este preámbulo, señores periodistas y señores del medios de comunicación, por a mí es tremendamente satisfactorio de crear una escuela realmente que tenga una visión de que la gente vaya a tomar a Catamayo como una vitrina de los grandes deportistas del fútbol ecuatoriano. Fomentaremos técnicamente, tácticamente y estratégicamente a los niños, todo es de acuerdo a los tiempos, los chicos desde 6 hasta 14 años tienen en cada categoría hay que aumentar las cargas, eso nos vamos a encargar, ventajosamente la señora alcaldesa me ha sabido escuchar, vamos a estar al frente del trabajo, tres personas, mi persona como director y dos asistentes técnicos más. Obviamente que a los asistentes se los va a capacitar de acuerdo a la categoría que van a manejar. Todo esto me gustó más todavía a lo que se refirió la señora alcaldesa, a que vamos a expandirnos, que por qué no a todas las parroquias. Yo ya tuve la oportunidad hace mucho tiempo en un cantón de poder poner cinco escuelas parroquiales y donde nos fue muy bien, llegamos a tener aproximadamente 350 alumnos donde realmente estábamos masificando todo lo que es el deporte. Por ahora yo creo que eso es lo más importante, sepan a los padres de familia que depositen mi confianza, que saben que yo tengo la experiencia necesaria para que este proyecto tenga éxito en el futuro.